Gente alegre, gente trabajadora, pero sobre todo me gusta su humildad, esa humildad que tiene a flor de labio, ¿verdad? ¡Vamos, vamos bailando! ¡Eso! ¡Ay, vamos ahora! Aquí está lo que pediste. ¡Todos bailan! ¡Todos bailan! Hoy está con nosotros Chantula Huambla Huanca. Hoy está con nosotros la Pauca Arbambinita. Hoy está Martina de los Andes. ¡Qué más, qué más, Angélica Gómez! Y en el escenario, los superamorosos del Perú. ¡Vamos rompando, papi Cuba! ¡Te quiero ver, te quiero ver! ¡Sol, sol, sol! ¡Así, así! ¡Como sufre mi corazón al escuchar esta melodía! ¡Con mucho sentimiento! ¡Para ti, Hualcán Chico! ¡Mis amigos del INCAI! ¡Mamá Chacandelaya! ¡Derrama tus bendiciones! ¡Mamá Chacandelaya! Y mucho amor Para todas las familias Para todos mis amigos Amigas Hoy presentes En Playa Central ¡Hurria! 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 ¡Eso! ¡Luchito! ¡Eviri! Luis Alberto, Sofía, nuestros queridos mayordomos, pequeños ellos pero grandes de corazón, sus padres Lucho, Edith desde pequeño ya le vienen inculcando la costumbre, la tradición de sus pueblos, tremenda responsabilidad de Lucho, de que las generaciones que vienen no pierdan la costumbre, la identidad de sus pueblos, ese es el gran logro, el aplauso para Lucho, para su esposa Edith, aquí están sembrando esta bonita costumbre. ¡Suscríbete al canal! 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 La Mancha Candelaria, la patrona de todos los pueblos cavericanos, especialmente Guayay. Guayay, chico, con mucho cariño. ¿Dónde está la familia Retamoso? A ver, ¿dónde está la familia Retamoso? A un abrazo, familia Retamoso. Bienvenidos, ¿ah? Bienvenidos. Vamos a compartir, vamos a bailar, a disfrutar. La noche es suyo. Baila, baila, baila. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, esa vueltecita, franquita, una vueltecita, otra vueltecita. Muevelo, muevelo. Ahora es cuando. Gira, 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 gira. Así, así. Y vamos a brindarle tres hurras en los pequeños pero grandes mayordomos del corazón de sus padres. Tres hurras por los flamantes mayordomos. ¡Jijí! 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 Venga las palmas, el aplauso fuerte. Venga, venga. Tenemos que motivar a todos los jóvenes. Y pido que sigan el ejemplo de Lucho y Edith, ustedes con sus hijos, para que nunca se pierda la costumbre, la fe y la tradición de nuestros pueblos, por los años de los años a través de sus hijos. ¡Vamos, seguimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zol, sol, 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 sol! ¡Acha, chavo, cha, chavo! Los súper amorosos mamá. ¡Salud, salud! Ahora es romano Pepi Cuba. ¡Nos vamos a Boyachito! ¡Vamos, Lilcai! Échale, échale, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Como gozan las mujeres, los hombres, las manos arriba, las manos arriba Música Gira, gira, gira compadre Música Vamos, vamos, gozando, seguimos bailando, seguimos disfrutando Salud, 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 llegó el agua, llegó el agua Buen foto muchachos, Dios se merece todos los saludos toda la noche Llegó el agua Luchita, así tiene que ser Salud, 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 por la vida, por el amor, por la mamacha candelaria Hoy es playa central con los super amorosos, seguimos gozando, seguimos bailando Ya viene la guam, la guam, la guam, ya viene Yandú, ya viene Angélica Gómez, ya viene la paucada más menina Son, son, son Y dicen Echale, échale, échale Música Gira, 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 gira Buenita, buenita Buenita, buenita Seguimos poco bonito avanzando Conquistando los corazones El folclor nuestra música, el folclor nuestra vida Aquí en la gente bonita de Guayay Chico, Guayay grande, la gente de Ircay Un aplauso por nuestra costumbre, nuestra tradición Esta bonita fiesta patronal de Guadalupe, la virgencita de la candelaria Señoras y señores Seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gritando Aquí está la gran orquesta La cruz que hace la fiesta y hace la jarana esta noche Los super super amorosos Hey, 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 hey Ya llegaron, ya llegaron Música 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 Siempre saludando a la gente de Guayayay Chico Familia Hilario La familia Chanca La familia Choque Para la familia Marcas Para la familia Paraguay La familia Chauri Zulcaray La familia Huáquez Familia García Familia Hichas Para la familia Lizama Lizana, la familia Lizana La familia Camasca Con mucho cariño Para toda la gran gente Por supuesto de Guayayay Chico Que sigue llegando Que sigue compartiendo con nosotros El saludo muy especial para Epifanio Hilario Y Marcelina Camasca Por supuesto Gracias a ellos La presencia de Martina de los Santos También por supuesto Para Yerno Jaime Yerno Jaime Arellano de la Cruz Y esposa Sonia Cardoso Hinchas La presencia Angélica Gómez Felicidades Por supuesto también para Ángel Chucanay Hilario Y esposa Raquel Chávez Ávila La presentación de Yandula Huamla Huaca Un saludo muy especial para Ángel Chávez Ávila Una vueltecita Un saludo muy especial para Ángel Chávez Ávila Una vueltecita Ahora es cuando Y un saludo para la Junta Directiva de Guayayay Chico Ahora Sí, sí, sí Vamos Luis Alberto Marcas Freddy Núñez Hilario Alex Hilario Choque Y Ángel Chucanay Hilario Ellos son la Junta Directiva Eso sí Para el Club Los Salcones de Guayay Chico Para el Club Original de Guayay Chico Y el Club Niño Jesús de Guayay Y Club Los Tiernos de Guayay Eso sí La gente de Guayay grande La gente de Ocompa Y todo Huancabelica Le dice presente Y viene a gozar con los super amorosos del Perú No hay nada que hacer Papi Cuba, Romualdo Está que da la hora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Gracias.